La Asociación de Municipios de Ocañas, Sur del Cesar y El Catatumbo firmó un convenio con Ecopetrol que permitirá adquirir maquinaria para mejorar las vías en la provincia. Del convenio, por 4.670 millones, hacen parte municipios como El Tarra, El Carmen y Teorama, quedando pendiente la vinculación de convención. Entre todos aportarán 620 millones para la compra de 10 máquinas que son requeridas para la intervención de vías terciarias. Algunas de las máquinas son vibrocompactadores, volquetas, bulldozers, retroexcavadoras y tractores. Las administraciones locales serán las encargadas de manejar directamente la maquinaria, estableciendo un cronograma de común acuerdo. Para priorizar los puntos más afectados, se les pidió a los presidentes de Junta de Acción Comunal que hagan un inventario de los corredores, con fotografías que evidencien el mal estado de las vías. Con la firma del convenio, los alcaldes disponen de cuatro meses para abrir la licitación y un mes para ajustar los procesos de compra.